Hoy se cumplen más de 77 días desde que se realizó la última visita familiar a los presos políticos en la cárcel del Chipote el pasado 27 de agosto, imponiéndose un estado de aislamiento total. Desde hace dos meses los presos políticos Dora María Telles, Miguel Mendoza, Irving Larios y Roger Reyes se mantienen en una huelga de hambre en el Chipote, demandando el cese del régimen de aislamiento y tortura, el derecho a la lectura y escritura en la cárcel y el derecho a la comunicación permanente con sus hijos menores y adolescentes para todos los presos. Una huelga de hambre a costa de su propia salud como un recurso extremo de protesta para que la dictadura respete las reglas Nelson Mandela establecidas por Naciones Unidas para los Privados de Libertad. Sin embargo, el régimen de crueldad impuesto por Daniel Ortega contra los presos políticos ha superado con creces a la dictadura de Anastasio Somoza incluso en su tratamiento a los presos políticos sandinistas en los años 70. Pero a pesar de la censura y el aislamiento, Ortega no ha podido borrar de la opinión pública nacional e internacional el reclamo para que cese la tortura y se libere a los presos políticos. Esta semana en San José, Costa Rica, Esperanza Arosemena, la relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, así como familiares de los presos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos, solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare el estado de desacato en que se encuentra el gobierno de Nicaragua al incumplir el mandato de la Corte emitido en 2021 para liberar de forma incondicional a más de 70 presos políticos a los que la CIDH ha otorgado medidas provisionales de protección. Mientras tanto, la abogada del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Wendy Flores, demandó que, además de declarar el incumplimiento de las resoluciones de la Corte, se incluya el estado de incomunicación en que se encuentran los presos como una violación de sus derechos y de los derechos de los familiares, que constituye un acto de tortura porque son prácticas de una política de Estado. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.